¡Muy buenas noches, querido aficionado! El taller 19 le queda, pero está bien. Lo digo porque después en el taller deportivo van a empezar 20 minutos, así que el Fugitivo, Chema Mancha, y Domingo y compañía, que estén tranquilitos. Y Ricardo Marí, ese locutor así de etiqueta que aparece de la BBC, que estén tranquilitos. Bueno, vamos con las noticias del día. Peter Ring retira tropas, manda sus huestes a Signapur y aquí no queda absolutamente nadie. Ni siquiera el presidente Amadeo Salvo, que se encuentra en Signapur, invitado por Peter Ring para el Gran Premio de Fórmula 1. Ahora después entraremos en las circunstancias porque hoy Górigo Zarri, el presidente de Banquea, ha estado en Valencia y ha dicho que todo iba bien, pero que desconoce algunos detalles de la operación. Detalles que, lógicamente, habrá que contarle al señor Górigo Zarri. Pero eso será la segunda parte del programa, porque antes, María Caballero, está claro que las redes sociales se dividían hoy en ese gran tema, y en ese personaje que voy a saludar. Pónmela, Gaya. Buenas noches, Gaya. Buenas noches. Buenas noches. Para ser un lateral, así, si saltamos de cabeza... Creo que me gana. Creo que me gana. Estás ahí, pero no te pasa, no te pasa. No, no, no. Tenemos allí el del puñal. En la boca y tal. Ahora estás como en casa. Sí, gracias. Cinco añitos tenía cuando le sacamos la foto. Cinco añitos, ¿eh? Sobre todo el amigo San Feliu, que está ahí y no quiere ponerse aquí cerca de mí por si le tiro el vaso. No pasa nada. Y si el amigo San Feliu no quiere que se sepa que está aquí, entonces que ya la has dejado. Ah, eso no me lo ha dicho. Ah, vale. Él me ha dicho que no pasara ahí a la silla. Es verdad, no, Gaya. Sí, sí, va. Pero no me ha dicho que no está el señor San Feliu. Está el Espíritu Santo, pero el señor San Feliu, todo santo de rosa. Reconócele a José que te has puesto de rosa. De rosa. Adelé de elegante para la entrevista. De elegante. Me he duchado, me he afeitado. Es un placer. Y he venido aquí. Y ponme la galla. Un crack. Después ya hablamos de todo lo demás, ¿no? De enfadarnos siempre estamos a tiempo que tenemos tiempo. Bueno, ¿cómo andan las redes sociales hoy? Porque el Valencia Basket hoy ha perdido. Bueno, que era un amistoso. Un amistoso. Era un amistoso, Julio. Era más negativo. Me sumo, me sumo. Cuatro bajas tenían. Cuatro. Eso no puede ser. Bueno, porque era amistoso. Era amistoso, sí. Pero no nos acostumbremos, ¿eh? A los amistosos. Y hay que pensar en el señor que tenemos un equipo. Bueno, ¿qué dicen por ahí? Pues bueno, la gente está muy expectante. Después de la gran entrevista que le hicimos o que le hiciste a Alpes, con las famosas croquetas, pues están todos con los ojos pegados al televisor. Y escuchando Radio Sport para ver qué nos cuenta esta noche nuestro invitado, José Luis Gaya. Que, por cierto, la gente que quiera enviar sus preguntas, ya saben, almohadilla, déjote ahí, ponmela, Gaya. Luego le explicaremos a Gaya por qué eso de ponmela, Gaya. No lo sabe, si no lo sabe. Ah, ya lo sabe. No lo sé, no lo sé. Ah, no lo sabe. No, luego se lo explicamos. Luego se lo explica. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Gaya. A vosotros temas. Bueno, ahora te lo explico. Vamos, la entrevista con este chaval. Pero vente para acá, vente para acá, porque hay una cosa que no quiero que vea, José. ¿Ah, sí? Trae las caletas, así. Aquí estoy bien. Estoy situado, para eso me pongo en el centro. Bueno, vale. Bueno, está bien. Bueno, Gaya, ¿cuántos años tienes? 19. Imagínate que te haya detenido la Guardia Civil y te pregunta, ¿de pedreguera? No, sí, cerquita. Y venías todos los días a Paterno, ¿no? Sí, sí, desde los 11 años, pues venía desde mi pueblo. Al principio con mis padres y luego puse una furgoneta. Y luego ya, pues es verdad que me quedé en la residencia y estuve ahí unos años. Y me trataron muy bien y muy a gusto allí. Claro, la residencia no es como ir y venir, venir e ir, ¿no? A Pedreguer. Sí, al final decidimos que lo mejor era estar en la residencia por tema de estudios también, que al final se hacía muy pesado. Y pues al final sí que decidimos estar allí y me llevo muchos recuerdos bonitos de ahí. Bueno, que estás viviendo una época fantástica, ¿no, Gaya? Como estás asimilando todo esto que te ha venido tan pronto. Esto para mí es un sueño, pues la verdad es que no me imaginaba estar con 19 años en el primer equipo del Valencia, del equipo del cual tú eres toda la vida y súper feliz. Feliz, contento y además hemos comenzado la liga como el que no quiere, ¿no? Sí, hemos empezado muy bien y este año pues parece que va a ser un bonito año y nos gusta pues que también la afición esté ilusionada. Y vamos de broma, ¿no? Sí. Como aquello de, por ejemplo, cada semana traían a uno y decíamos no sé dónde los pondremos, ¿no? Porque los sitios... El 3 era patilla, ¿no? O sea... Bueno, sí, han fichado también pues a muchos jugadores y yo siempre he dicho que la competencia en un equipo es buena. Bueno, buena, magnífica, para un equipo ganador, ¿no? Sí, sí, va a haber partidos para todos y todos tienen que estar preparados porque está claro que todos van a ser importantes en este Valencia. Bueno, pues me voy para allá, para el centro porque se van a poner celosos aquí los que han hecho pancámaras, que a mí me gusta mucho Gaya, pero tú como en tu casa, ¿eh? Sí. Vienta ahí tranquilito. Lo has dicho 40 veces ya hoy. ¿El qué? Que esté como en su casa. Sí, se lo has avisado, ¿no? Claro, si le mostré hasta la planta y todo. Bueno, vamos a ver fotos de Gaya. Empezamos esa entrevista mostrando fotos de esos inicios como futbolista, imágenes inéditas que nos han facilitado la familia a la que agradecemos su colaboración. Así que si les tienes que reñir, pues tú reñes. Exacto, reñes a ellos, ¿eh? A ellos. Vamos a ver esas fotos de Gaya y de paso vamos a ir comentando, ¿no? Porque ahí el chiquet, fíjense, eso me suena a mí, torneo de Burriana, me suena ahí como más o menos Alevín, ¿no? De primer año. Sí, ese fue el primer año que yo llegué a Valencia, era Alevín de primer año y... Ah, pues lo ha acertado, ¿eh? No, Alevín de segundo. Ah, de segundo. Vaya. Casi, casi. Vaya. Y nada, es una foto con el trofeo. Torneo en Puzol con el gran Pepito Claramund, ¿eh? Hay historia y leyenda del Valencia. Entrenador era David. ¿Qué recuerdas de aquel equipo? Pues ese equipo fue prácticamente mi primer equipo, ¿no? Porque llegué ese año y muy buen equipo. Bueno, pues ya unas fotos, torneo en Puzol, este es el mismo que hemos observado. Ahora acabamos cabiendo de fotografías, en el Meroño. Ahí está. Salida de Mesa ya con Moretti. Para un momento esta foto, porque claro, a mí me ha sorprendido mucho, porque hace nada nosotros estábamos narrando a Moretti. Pero claro, ves al lado a nuestro entrevistado y dices, pero si es que es un chiquet. Sí. Pero si es que José, claro, tú eras megafan desde pequeño del Valencia, entonces eras de los que se esperaba en la puerta de Mestalla que saliesen los jugadores, claro. Sobre todo me esperaba con mi hermano, que también es muy de Valencia y pues siempre estábamos esperando a que sales en los jugadores y por eso te digo que esto es un sueño para mí. ¿Y por qué Moretti? ¿Y por qué era lateral izquierdo allá? No, en ese momento no jugaba de lateral izquierdo, era delantero. Delantero, delantero. Pero no tengo solo fotos con Moretti, también tengo con Villa, recuerdo que también tengo una que en ese momento, pues como yo era delantero, pues también me fijaba en él. Me hago una con Moretti por si me tiran atrás y otra con Villa por si me ponen delante. Era Moretti, que se recuerda como si fueras ayer, que todavía estaba yo despejando Moretti el balón que va por la banda izquierda, ¿no? Vivir para ver. Bueno, ¿tenemos más fotos? Sí, sí, sí. Más fotitos. Vamos a ver. Venga, va. Venga ya. De Pedreguer, que está llegando a la cima del Valencia, no se lo tiene que creer poquito a poquito, pero ya he dicho que va a hacer raya en esa situación y ubicación de lateral izquierdo del Valencia Club de Fútbol y pronto lo vemos hasta en la roja. Mejor jugador en Abu Dhabi. Ese torneo lo recuerdo yo, ¿eh? Fue en Juvenil B, con Sergio Ventosa, entrenador, y pues ese es el premio a mejor jugador, no, máximo goleador. Máximo goleador, en Abu Dhabi. En Abu Dhabi, sí, sí. Además creo que hicimos un reportaje, nosotros cuando volvisteis, no es un CD y todo de todo el equipo. Puede ser, pero no lo recuerdo. ¿Qué tal Abu Dhabi? Muy bien. Un país que me gustó. ¿Te gustó mucho para ir? Sí, sí, sobre todo porque hay mucha riqueza ahí y es un país bonito. Vamos, que no te piden. Bueno, pues ya sabemos bien dónde se va a retirar José Luis Gallá. Ya sabemos dónde se va a retirar. Y exclusiva, exclusiva. Mal fotos de Gallá. He ido pasando imágenes de lo que ha sido su trayectoria, ¿no? Poco a poco, desde ese prácticamente alevín de segundo año, vuelta al campo de Mestalla por haber ganado el Mundialito en Algarve, Portugal y la Liga. Mestalla Mundialito, en los que hemos tenido la fortuna de estar ahí en Algarve, ahí en la ciudad de San Antonio y Villarreal. Espectacular. Que ha sido el fútbol gallá como nunca. Eres el que está al lado de Ayala. Sí, sí, sí. O sea, es que me gusta ver esas coincidencias porque, claro, ahí estaba al lado de Ayala como jugador y ahora es Ayala el que junto con Rufete y Salman confían en Gallá, insisten en que aunque se vaya a Bernat es con suficientes garantías para que salte al primer equipo y sea sustituto de Bernat. Y, claro, sorprende mucho ver a un chavalín al lado de Ayala y que ahora sea como el que ha confiado en él, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues ahí se ha vuelto al campo de Gallá. Más fotos. Tú no te preocupes por las fotos, ¿eh? Estas no las devolvemos, díselo. Se queda aquí para la historia. Y ahora vamos a ver la siguiente foto, Gallá. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí esta es mítica ya, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, desde pequeñito, pues ahí con el balón y con la camiseta ahí de Valencia. Ahí, ¿qué te llaman? Pepe. ¿Qué? Pepe o Pepito. No, no, no. José. José Medellas. ¿Cómo mola ver a José con la camiseta del Valencia tan pequeño? Con cinco años. ¿Cómo mola, eh? Que los vecinos dirían, este chiquet no sé. Fiestas de toros en Pedreguer. Sí. ¿Eres torero? ¿Te gusta? No, yo lo veo desde la barrera. Pues no lo ves que estás juguete ya. Es un borlanco, es un borlanquito. Es un borlanquito y apuntado a maneras. Sí, ahí las fiestas de toros, pues, es una fiesta importante en el pueblo. Les gusta mucho. Bueno, muchas poblaciones de nuestra comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí le veíamos ya acogido a los barrotes por si acaso se escapaba alguien. Y aquí vemos Rebenjamín del Pedreguer, año 2001, pequeñito, pequeñito, pequeñito. Una foto que no sé si... Es el primer año que jugaba cuando solo era querubín. Sí, solo querubín. Claro, eso sería de los primeros años que empecé a jugar prácticamente. Ni lo recuerdo ya. Fíjate, dice entrenador collado. Sí, no sé, claro que sé quién es. No sé si que te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Y de los chavales, pues fíjate, algunos tendrán la foto en casa. No, sí, son prácticamente, pues, muchos son amigos. De toda la vida. De toda la vida ahí en mi pueblo, pues, jugaba con ellos. Hasta Levín estuve en el Pedreguer. Y ahora todos esos amigos dirán, mira, este era callar cuando jugaba conmigo, ¿eh? Claro, claro. Esto luce mucho ahora a los amigos, ¿no? Ya, es que callas, amigo mío, imagínate tú. Y bueno, seguimos con el panel de fotografías de recuerdos. Pre-Benjamín del Pedreguer, año 2002. Entrenador Paco Pastor. Y ahí que ya, pues, siempre jugabas ahí ya de delantero, te ponías de delantero. Sí, sí, ahí jugaba yo de delantero. Metía, era el que metía los goles, o lo intentaba. Sí. Y sí, es verdad que también fue el segundo año prácticamente que empecé a jugar. Ah, y tu padre que te decía, estás bien ahí delante, vamos, vamos. Sí, a mi padre le gustaba que metiese goles. Hay que decir que el año pasado, cuando a Nikos TV se le complicaba los partidos, lo ponía de extremo y hacía unas diagonales increíbles, ¿eh? Eso hay que decirlo también. Sí, a pierda capillada o a pierda natural. Un recurso siempre... Sí, a veces también es verdad que algún entrenador, pues, me ha utilizado también por delante. Es una posición que también, pues, encuentro cómodo. Yo siempre digo allá que se nota mucho el jugador de escuela, el jugador de academia, ¿eh? Sí, sí. Se nota lo marcando, ¿no? Tanto en posiciones, como en calidad, como en sistemas. Claro, claro que sí. Final, es un hecho que, con el tiempo de los años, fíjate, pues, él ya funcionaba en la escuela, viene, es verdad, en Alevín, pero a partir de ahí es cuando inicia. Pero la ventaja que tiene... Primera año y segunda año, una carrera meteórica, ¿no? La ventaja que tiene, José, a la hora de haber sido delantero y la vez retrasado en la posición es que, los que le hemos visto jugar en el filial y demás, a la hora de superar un rival no tiene esa incertidumbre que a lo mejor tienen otros futbolistas. Tiene más arrojo, tiene más calidad a la hora de hacerlo. Mira esa foto, qué curiosa. Bueno, campeón de la cursa de Pedreguer, la carrera Pedreguer, con ocho años. Sí, hacen carreras y, pues, en ese momento, pues, yo estaba en la de ellas y tuve la suerte de, creo que, que gané, no me acuerdo tampoco. Sí, sí, fuiste campeón. Además, parece que sin trampa, ¿no? Porque no ha llamado a nadie para... No, 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 sin trampa. Ahí Gaya me hizo una carga, ¿eh? Pegadito a la barra. Había que hacer un sprint y quedé el primer día. A la línea, a ver, por ahí estaba Gaya, con ocho años también, un auténtico deportista, eso se lleva ya en la sangre, ¿no? Ya corría, ¿eh? Ya corría. Que esos de nacimiento, por lo cierto, es que nadie, nadie lo puede negar. Bueno, pues, el tándem de fotos y en un segundo te va a llamar alguien, es una llamada sorpresa que tenemos para ti, tranquilo, no es femenina. Es una llamada sorpresa. Buenas noches, Nuno Espíritu Santo, ¿qué tal? No, 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 tampoco, tampoco. Broma, broma. Tampoco, tampoco, ni tampoco. Hombre, se supone que es para alejarle a Nuno lo ve todo, no, pero no porque le caiga mal Nuno, sino porque a Nuno lo ve todo los días. Bueno, vamos a molestar a Nuno para que ya venga ya, que Nuno debe de estar ahí con el Espíritu Santo en todos los sitios, trabajando y todo lo demás. Ni tampoco ser presidente, que allí sabes que son seis horas más, y son las cuatro y media de la mañana. Estaba durmiendo ya. Me lo va a decir a mí, que entraba en directo, pero dormí prácticamente cuatro días, que ya, que barbaridad. Bueno, pues luego vamos a ver el debut de Gallán Mestall en el partido de Europa League ante el Cuban Crash Nodar, imágenes grabadas por sus amigos. Esto se llama Alta Tecnología, que ya, pues si no te lo esperabas, pues no lo esperaba. Sí, pues ponen ahí las imágenes. Mira, mira, puedes hacerte comentarista, ¿eh? Llevaban caretas tuyas, ¿no? Sí, sí, se ve. Yo eso no lo sabía y se ve que no, 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 no. Y cuando salí a calentar, pues los vi en una zona allí y yo digo, me extrañé porque no sabía lo que realmente era. Y luego, pues me enseñaron que eran unas caretas que hicieron y es bonito detalle. Y siguieron grabando, ¿no crees que la cosa se quedó ahí? No, grabaron prácticamente todo el partido, se enfadaban con el árbitro, animaban a José, la verdad es que se lo curraron muchísimo, ¿eh? Yo creo que en un día tan importante, José, era necesario tener ese apoyo. Sí, yo les agradezco, pues, que estén ahí, no solo en el debut, sino que es verdad que vienen a verme muchos partidos. Bueno, pues seguimos viendo imágenes, ahí, ahí ya, allá pues decías, yo estoy aquí, ¿no? El campo no estaba muy lleno, pero yo estoy aquí. Hombre, es que ese partido ya está... Voy haciendo hueco, ¿eh? Y ya llegaré. Sí, ahí fue. No se escucha, se escucha. ¡Vamos, José! Sí, sí, se ha escuchado. ¡Qué grande! Ese fue el debut oficial en Mestalla, en Europa. ¿Y qué siente un futbolista a la hora de salir, debutar ante su gente, ante su público? A ver, pues al principio, que das o no, pues sí que tienes un poco de nervios, pero yo creo que cuando pita el árbitro y empiezas ya a tocar el balón, pues, esos nervios, pues, se van y yo creo que eso es importante dentro de un jugador que no tenga nervios. Y ahí esa banda izquierda cita, ¿eh? La banda izquierda íbamos ahí triturando rivales, falta Gaya, esto lo comento yo, que se llama el señor colegiado ante la indignación de sus amigos, ¿eh? Por haberle pegado una patada al buen lateral valencianista natural de Pedreger, que está aquí con nosotros, y ese es el maquere del debut europeo de Gaya en el Valencia Club de Fútbol. Fíjate. Oye, pues parecía que jugábamos hasta bien, Gaya, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay cosas, hay pidiendo la pelota. Eso es lo que se llama asumir riesgos. No, y sobre todo hay que ver que es un chaval muy joven, con 18 años cuando debuta en el primer equipo, y que tiene personalidad, o sea, que no es un jugador que se esconda. Hay que recordar que es competición europea, que es su primera vez y que puede estar un poco asustado, pues ni muchísimo menos lo vemos ahí pidiendo el balón, entregándose, recibiendo faltas. Quiero decir que estaba muy entregado. O sea, desde el primer día que debutaste con el primer equipo, José, ya se te vieron maneras de que puedes hacer grandes cosas, ¿eh? Oye, lo del spray este va bien, lo del spray. Porque ahora, como te confundan el spray entre los árbitros que hacen la raya y el que te lo saca para el dolor, cuidado, ¿eh? Como se equivoquen de bote... Sí, queda bien para el dolor, si tienes un golpe o algo. Julio, Julio, a ver, que me dicen que hay una llamada. Sí, hay una llamada. Sí, hay una llamada. Sí, hay una llamada, hay una llamada. Sí, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, a ver, a ver, dale volumen. A ver, a ver, más volumen, más volumen. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es, Gaya? No digas nada. Pero habla un poquito más y sube el volumen. No, no, no va a lembrar un poquito más. Sí, que sube el volumen. Que sube un poco el volumen. Pepe, va, dale. Hola, buenas noches. Ahora. Pues no caigo ahora mismo. Pues no te podemos renovar. No te podemos renovar porque era la apuesta que habíamos hecho allá. Era la apuesta que habíamos hecho. A ver, está un poquito lejos de aquí. No, pero que le dé una pista a él. Ah. Igual tiene algún... Dale una pista, amigo mío, pero muy pequeña, ¿eh? Muy pequeña, pues... Creo que ya, a ver. ¿Quién es? A ver, a ver, ¿quién? Es David. 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 Es David Rodríguez. Buenas noches, David. Buenas noches. Fui, bueno, el primer entrenador de Gaya. Es emocionante esto. Actualmente está en Bulgaria, siendo el segundo entrenador del Uvo Penev, histórico también en la selección búlgara. ¿Qué tal por Bulgaria? Pues ya aquí ya empieza el fresco. Ya empieza aquí a refrescar un poco. Pero bien, ¿no? Bien. Sí, 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 espectacular. Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. Bueno, que la última visita a Bulgaria fue contra Ludo Goretz, que por cierto ganamos también. Muy bien. ¿Eh, David? Sí. Sí, que fui a visitar a José y no pude verlo. No pude verlo. Es verdad que no lo vi. Bueno, bueno, pero estábamos cerca ya de que debutara, ¿eh? Él estaba ahí al acecho, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, David, ¿José era igual de pequeño, era igual que ahora o qué? ¿Cuándo? Cuando tenía nueve años o diez. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Era igual, era igual. Lo que es que jugaba en otra posición, lo poníamos un poquito más por delante. Sí. Pero, pero nada, el mismo perfil, muy inteligente siempre y leyendo el fútbol un poquito antes que los demás. Bueno, pero a mí me ha dicho que allá antes de entrar que cuando dice, yo me acuerdo de enterado que tenía que era muy duro David Rodríguez, él no sabía que íbamos a... No es verdad. Y entonces, oye, vaya equipo tengo yo solidario, ¿eh? Hombre, pobre José. No, porque entonces me decía, no, David de vez en cuando pegó unas broncas, me decía, vamos allá. David sabe que son mentiras. Siempre me ha tratado muy bien. Sí, lo tratamos bien. Bueno, David, ahí tienes a Gallá, ¿eh? En directo. Venga, y te rogale como primer entrenador. Nada, nada. Yo me... Polín, yo me siento súper orgulloso de... Oye, si tiene alguna amiguita mía... Amiguita, ¿eh? No amiguita. La verdad que... Si le he podido aportar una amiguita, pues encantadísimo. Sí, es verdad que David, pues fue mi primer entrenador aquí y le tengo mucho que agradecer, sobre todo pues como persona me parece un 10 y como entrenador también me ha parecido muy bueno y la verdad que es un 10 como persona. Pero si no te acuerdas. ¿Cómo que no? Claro que me acuerdo. No me voy a acordar. Ahora que se hace el oso. Está en Bulgaria, ¿sabes? Claro, está por allí y ya no se acuerda. No se acuerda allí. Yo me acuerdo perfectamente de José. Jolín, es... Era... Hombre, a ver, una muy buena generación con otros futbolistas que están también por ahí arriba, pero bueno, que era de... Siempre ha sido de los más inteligentes. Sí. Es una valoración, ¿no? Inteligentes. Ya lo ha dicho más de uno, ¿no? Sí. En la forma de jugar tácticamente, de posicionarse en el campo. Sí, y eso es que leía el fútbol siempre un poquito antes que los demás. Y además que tenía cosas de... Yo me acuerdo una vez en un entrenamiento que esta siempre la cuento yo, que estábamos tirando a ver quién ha acertado al larguero. Sí. Y él, pues eso, estaba acertando todo el rato al larguero y llegó el partido del sábado y tiró una vez y le dio al larguero. Bueno, 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 bueno. Como se entrena, se juega y por eso le dio al larguero. Claro. No puedo volver a pegarle al larguero nunca, ¿eh? Nunca, nunca. No, yo no jugué, David. Yo no jugué ahí. Eso va a visión a la escuela, ¿eh? Digo, hola, a vore quién le pega al traveser. Y vale, pim, pam. Y ve el partido tres al traveser. Y va a ser, baixa un poquet, baixa un poquet el punt de mira. Bueno, David, y quédate al Perl-Burgari. A ver, ¿qué convius? Muy bien, muy bien. Pues nada, aquí trabajando con mi ídolo, que fue el Hugo, pues una selección absoluta, pues nada, es un sueño cumplido también. Bueno, y lo decimado con mucha morrilla, ¿no? Morrilla, David. Hombre, sí. A ver, la tierra tira mucho y Valencia tira mucho. Pero bueno, que hay tiempo para... Ya volveremos ya. Bueno, oye, ¿tenéis algún equipo ahí en la Champions o qué? ¿Cómo está el tema? Tenemos el Ludo Goretz. Ludo Goretz. El Ludo Goretz está en la Champions, que el otro día perdió contra el Liverpool. Sí, pero ahí ya hemos ido, ahí ya hemos ido. Otro, otro, otro. Pero bueno, nosotros estamos... Ahora estamos jugando en la clasificación para Francia. Te has invitado, Julio, cuando quieras. Ah, pues muy amable. Ahí estamos, eh. Oye, oye. Te lo he invitado a ti. Te lo he invitado a ti. Oye, oye, muchísimas gracias. El día 10 jugamos contra Croacia, aquí en Sofia. Yo le tengo que decir a David que como eres seleccionador de Bulgaria, José, esta última vez, ha entrado con la Sub-21, pero nadie nos dice que igual la siguiente convocatoria del Bosque lo llame. Eso, eso. Ah, y tú ya le tendrás que ver tú la carita. Bulgaria-España, Bulgaria-España con David ahí, el entrenador, y con Gallardo. El año pasado era... El año pasado lo nombró cuando vino en el Bosque. Sí, sí. Le enseñaré un par de cositas de aquí. Oye, David, pues muchísimas gracias por la llamada. Muchos éxitos en Bulgaria. Es un placer. Pero no descartamos la invitación. De todas maneras, ahora cuando estés en el banquillo y Gallardo pase por tu parte del banquillo, no le pegue la bronca, ¿eh? No le digas no corras tanto, cabronazo, ¿eh? Tú lo mismo que le decías cuando era niño, ¿eh? Yo me alegro mucho, yo me alegro mucho de que esté ahí y que si algún día jugamos juntos ganaremos nosotros, pero que si marca o lo que sea, yo me alegro mucho. Sí, bueno, bueno. Muchas gracias, David. Para mí es un placer que también te vaya a ti todo bien y estés ahí disfrutando. Vale, José. Pues nada, ya parlem, ¿eh? Un abrazo, David. Un abrazo. ¿Cómo se dice aviós en búlgaro? Adéu. Hay muchas formas. Lo he pillado, lo he pillado. A ver, invéntate una. Ah, ¿quieres que invente una? Sí, venga. Tuvísame. 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 Igual no se ha dicho otra cosa, pero da igual. Igual. Bueno, vamos, Nazo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, bueno, bueno. Qué grande. No me lo esperaba para nada. Y en Bulgaria. Y en Bulgaria. Aquí te despistas cuatro años, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo vi hace poco, bueno, hace poco. En pretemporada, creo que vino y lo vi porque él pues nos vino a entrenar y pude hablar un rato con él y guardo muy buenos recuerdos de él. Muy bien. Pues por eso era la sorpresa, espero que te haya gustado. Sí, sí, me ha gustado. Bueno, bueno, Gallardo, sobre su debut, un sueño para todo canterano y un ejemplo porque los chavales además necesitan jugadores de referencia de esos que han pasado frío y calor en la escuela, en paterna y que han vestido con orgullo ese escudo valencianista hasta lo más alto, ¿no, Gallardo? Sí, es muy difícil llegar al primer equipo siendo canterano, es difícil porque quieras o no pues tienes un tiempo de adaptación y subir tan rápido pues es difícil pero es verdad que todo canterano pues que está ahí pues está luchando para algún día pues poder llegar a estar en el primer equipo. Sí, porque tú peleando, fíjate, tenías por delante a Jordi Alba, ¿no? Sí, sí. Tenías también a Bernat, no sé quién tenías también por delante y sin embargo en el plazo de prácticamente dos temporadas estás tú de titular en esa banda. Sí, como ya te he dicho pues yo no me lo esperaba que con tan solo 19 años pues estuviera ahora jugando en el primer equipo es, como ya te he dicho, es un sueño para mí y espero seguir haciéndolo bien. Ahora te preguntaré por el equipo porque sabéis que somos el equipo más juvenil de España, ¿no? De la Liga, no sé si de Europa también y bueno, ¿cómo lo lleváis este fin de temporada? ¿Y si hay bromas o no hay bromas? Porque se os ve muy unidos, ¿no? El equipo muy entrañable. Sí, el equipo está muy unido y yo creo que eso en el campo pues se ve y estamos muy ilusionados en hacer una buena temporada igual que pues la afición pues también la veo muy ilusionada y vamos, yo espero, esperamos hacer un bonito año. Oye, por cierto, que hay una cosa ahora, es que tengo muchas cosas, sabes, tuyas, pero por ejemplo Otamendi, ¿tú lo miras o no? ¿A puñal en la boca? O sea, vamos a ver, imaginemos que yo soy Otamendi, ¿no? Estoy allí y tú estás aquí, ¿no? Tú eres lateral y yo soy central, ¿no? Está en la posición natural. Sí, sí, sí. Y cuando el balón viene así, tú, Otamendi no le dices, por ejemplo, Ota, Ota, atento al nueve, tú no. O sea, no le tengo que decir nada porque yo simplemente cierro aunque sé que la va a ganar pero yo tengo que cerrar, pero es un avión por arriba. Sí, y él, por ejemplo, cuando está así y tú estás allá, de vez en cuando te miras de reojo para ver si estás o no. Sí, sí, sí. Y dice, ¡eh! Al loro, al loro, segundo palo, no quiero que dentro de mí. Salta mucho ese, ¿no? Salta mucho. Muchísimo. Pero mucho. Mucho, mucho, mucho. El otro día fue un espectáculo aéreo. Yo creo que me puedo romper, pero es que salta mucho. Es que el otro día me dice un amigo tuyo que no voy a desvelar, que juega en el equipo y me dice, es que no voy a bajar más a defender. ¿Para qué? Porque dice, casi me mata. Casi me mata en el salto. Vaya choque. Vaya choque. No digas el nombre, que todos, lo sabemos tres. ¿Y todos los que vieron el partido? No, no, porque no sé, no hemos reproducido esa jugada y tal. Y convenzo que habláis del Comunium, de la PlayStation o... No, no, del Comunium no le hables. No, no, del Comunium no le hables. Sí, me han enganchado al Comunium. Has mentado. Por eso me han dicho, están enganchados. Yo me tumbo de aquí porque me han quitado los cojines para estar a la altura de Gallagher. Es un vicio del Comunium. Sí. Sí que me gusta el Comunium. Es un juego que me parece divertido y nos jugamos con los amigos de mi pueblo y es un juego divertido. Sí. Y al cabo es de algún concurso. Fíjate si es viciado. Fíjate si es viciado. Espera, espera un momento. ¿Sabes lo que es el Comunium? No. ¿Ves? Yo he leído... No, te lo voy a explicar. Claro, es que vais demasiado deprisa. Julio es de la vieja guardia. Yo soy de Poblet. Es de Poblet. De Pedreguer, de Onda. Escucha, jefe. El Comunium se juega entre amigos, ¿vale? Entonces, a ti te dan un dinero para fichar jugadores y tú todos los fines de semana antes de que empiece la jornada haces tu alineación. Sí, sí. Pero no del mismo equipo. En plan, tú puedes tener al portero del Valencia, al lateral derecho del... No, no, no. Yo todo soy el Valencia. No, pero claro, tú tienes dinero para fichar. Como si fueras el Rufete, pero de toda la liga. Ah, eso es lo que me dijo Rufete a mí. Dame una lista y tal, Comunium, di ficha. Gallagher, lateral, Otamendi, Bezo, picha también su publicado. Rufete, un abrazo. Cada uno tiene su equipo y cuando acaba la jornada se le dan puntos a cada jugador. Entonces, dependiendo de los que tú tengas en tu once, tienes más puntos o menos. Entonces, él es muy aficionado al Comunium. De hecho, que te cuente que a él le ha salido él mismo para comprarse y creo que te has comprado. No, no, no. Eso es mentira. Está esperándose para comprarse. Ya no voy a llamar al fútbol. Está esperándose para comprarse. Vamos a hacer un... Oye, que te lo proban Radio Sport de Comunium. Porque yo leía el Twitter y decía... La gente es muy, muy, Se había fallado fulanito no sé qué en el Comunium. Y yo, claro, como no he estudiado... No sabías lo que era. No voy a decir nada porque yo la Comunium la tomé años. ¿La Comunium? Años. Y yo digo, casi cierto el Comunium. Y yo, pues menos preguntar qué es el Comunium. Y ahora como dicen que los chicos jóvenes de este fútbol que juegan a la Play y juegan al Comunium, pues les digo, les digo, yo hago ya de casualidad, ¿eh? Si jugaba con Bezo porque también es un bebé al Comunium este, ¿no? O sea que sí. No, Bezo, yo en el equipo no creo que... No sé si juega alguien pero yo con mis amigos pues llevo ya varios años jugando y es un juego divertido que a mí me gusta. En el equipo no podemos jugar ahí porque ahí parejo no roba la cartera a todos, ¿eh? Ya pone el parejo y el piate y déjate estar. Ahí en el Comunium el equipo el que ganaría siempre es el entrenador porque sabe a quiénes van a jugar y los alinearía y ya está. Es verdad. Oye, Nuno. Es verdad. Y tú, ¿qué tienes en el Comunium? Yo en Valencia tengo a Javi Fuego. Javi Fuego. Buen fenómeno, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, muy, muy. Buen futbolista, buena gente. Muy buena gente. Buena gente. Y después pues también tengo pues a del Granada también tengo al portero, a Roberto, tengo así. Pero eso, quieras o no, pues prácticamente no lo elijo porque tú te salen los jugadores y son los que tienes que tener. Aparte puedes fichar pero son los que puedes... Compras, vendes, compras, negocias. Y tú, por ejemplo, después de que gana Valencia o te seleccionen para la Sub-21 que ya estás, ¿no? Entonces vas a ver cómo llevas el tema del Comunium, ¿no? Te sube el precio, sube el precio. A ver cómo ha jugado Roberto, a ver cómo ha jugado, ¿no? Sí, sí, claro. La Sub-21 no es en la liga, cuando juegas con la liga. Ya. Y yo me meto, a ver, pues también veo partidos y veo a los jugadores. Esto es mucho benedro. No, no, o sea, entrevistas interesantes. Porque, por ejemplo, a Javi Fuego siempre le puntúas al máximo, ¿no? No, pero es que yo no puntúo. No, los puntos los ponen, bueno, los hacen con una... Es objetivo los puntos. Con una puntuación del As. Tantos goles es un punto. Claro. Y hacen falta, si los expulsan, menos puntos. Que yo no puntúo, sino puntuaría en equipo siempre. El que hace el partido de As pone picas. Bueno, como me metan ahora al Comunium, si ellos ganen, vais a enterar todo lo que es el Comunium. Yo te daré clases de Comunium. Bueno, ya está. No te preocupes, yo te daré clases de Comunium. Bueno, pero ya está. ¿Y cómo lo habéis llamado esto de, por ejemplo, ahora viene uno, ahora viene Cancelo, ahora viene Zuculini, antes viene De Paul, pero la semana que viene, viene el emperador Felipe Augusto, después, ¿sabes? Aparece por ahí el morlanco mayor, Negredo. Cuidado con eso. Ese cuando pise bien, allá, igual nos interesa no entrar así de golpe. Igual nos interesa eso que haces tú, dos o tres metros rápidos, ¿no? Que pase él y ya le cazamos. Porque, claro, si un choque con Negredo debe de ser un poquito violento, ¿no? Sí, tenemos ganas ya de que empiece con el equipo, sobre todo él por esa lesión y la verdad es que todos los fichajes de momento están aportando cosas buenas y estoy seguro que van a ir a más aún. El perseguidor oficial de Negredo, yo te sigo a ti, pero el perseguidor es Dani Meroño. Por ejemplo, ¿cómo está Negredo hoy? Negredo ha entrenado hoy al margen. ¿Te das cuenta? Es una máquina. Negredo ha entrenado hoy al margen. Ahí vemos imágenes de Gallá entrenando hoy a muy buen nivel. Mira, mira, mira. Ahí va, Negredo. ¿Cómo va? Gallá. A muerte. Es uno contra uno esta mañana. Bueno, pues Negredo está entrenando al margen, ha tocado balón, ya se ha puesto las botas, es cauto, esta semana tiene pruebas y vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre, pero buenas sensaciones y se animan un poquito los tacos, ya lo contábamos ayer. Yo le quiero mandar un mensaje a la pareja de Negredo, Clara, no te preocupes, es inofensivo, lo tenemos adiestrado. Es que se tiene que preocupar. Inofensivo contra Negredo. Aunque se escondan los matorrales para seguir a Negredo. La cosa está muy mal. No, no, no. Esto en mi época no pasaba, estos periodistas modernos que se esconden entre los matorrales un día se van a meter ahí. Yo los veo. Ahora algún día están escondidos y yo... Es que ahí no te pueden rascar la cabeza, Gallá, que enseguida te pilla merollos. No, no, nosotros somos buenos. Vamos a ver un vídeo donde Gallá, Robert y Leuco nos cuentan cómo se vive la pretemporada con el primer equipo. ¿Te apetece? Vamos a verlo. Hola, estamos en Alemania haciendo la pretemporada y esta es nuestra primera tarde libre. Vamos a ver qué hace Leuco y Robert. ¡Pasa, chavales! ¿Quién gana? Empate, el cuento. Bueno, a mí me ha dispuesto, ¿no? No, no. Es la tarde futuro. Ponte aquí que aún ha jugado. A ver si también se te alcanza esto. Muy fácil, ¿verdad? ¿Tú qué han elegido, Gallá? ¿De qué han elegido? Yo a Valencián con la señera. ¿Y tú, Roberto? Yo a Valencián. Está muy bien. A ti voy a dar el primero. Sí, con mi padre y mi madre suele hablar mucho, bueno, no te puedo en el tiempo libre. Y nada, pues aquí un día es, entrenamos, luego comemos, dormimos y entrenamos. No hacemos prácticamente nada más. Bueno, ahora está ganando ganando a él, pero tonto en un carrito. ¿Tú qué dices, Gallá? Yo creo que soy mejor que el Eusco jugando al FIFA, en otras cosas no, pero en el FIFA igual que como tú, pues creamos que es mejor. Bueno, ya habéis visto lo que hacemos una tarde libre aquí en Alemania en la pretemporada y nada, vamos a seguir jugando la consola. Un saludo a todos y a Valencián. A ver, el metazo, ¿eh? En pretemporada ya, ¿eh? Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien y ir con Robert y Lucky, pues, estuve con ellos en el Mestalla y en Juveniles y son dos muy buenos chavales. Buena gente, buena gente. Bueno, esta temporada que allá marcó el gol al Benfica, yo creo que ahí se enfadó el presidente con el Valencia y dijo, pues ya nos vendo a Genzo. ¡Hala! Y la culpa, Gallán. Uy, sí. ¡Hala! No fue por eso, no fue por eso, hombre. Ahí vemos al chaval, fíjate, en esa internada por la izquierda, aquí no dijo ponme la Gallán, aquí disparó, aquí dijo, esta es para mí, y ahí la alegría. Por cierto, ahí te pones, ahí te pones como John Wayne, ¿eh? En unas películas estas de indios. Lo celebro con rabia, me salió... Y quiere decir, me los he cargado a todos, ¿no? O sea, me salió esa rabia y yo creo que eso, bueno. Oye, que Gallán, una época en la que cuando era pequeñito, 60 goles, Marco, en Valencia, 60 goles, que se dice pronto. Le llamaban el abusón a la grada. 60 goles. El primer año, el primer año, así que, como ya te he dicho, era delantero y metía goles. Está puesto, pues, un debate. Ahora cada vez menos, pero lo intento. Pero no es porque no marques, es que cuesta más, ¿no? Claro. Desde allá detrás, llegar allí, cambia mucho, ¿eh? Claro, cambia, es más difícil. Y sobre todo cuando radias, claro, porque el radiar es más fácil. Dice, Gallá, pasa al centro del campo. Y ya, pasa al centro del campo. Bueno, hay algún comentarista, yo también los tengo de estos, ¿eh? Que entonces dice, peligro. Y digo, peligro, pero si todavía estamos, ¿eh? En el área, No ha llegado al área y hay peligro. Qué barbaridad. Te tengo que decir que, como tú has dicho lo de abusón, Gallá jugaba al fútbol con su hermano. Sí. Su hermano, Alex, es mayor que José. Y cuando su madre se iba, claro, porque si no la madre, imagínate, entonces esperaban que su madre se fuese para ponerse a jugar al fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Para cargarse. Para cargarse todo el mobiliario. Entonces, ¿qué pasa? Que José le ganaba a Alex, pero claro, Alex era el mayor. Sí. Y Alex se enfadaba mucho, porque decía, a ver, mi hermano pequeño, que me gane eso no puede ser. Tiene mucho carácter mi hermano. Pero, ¿le ganabas en serio? Sí, muchas veces sí, pero también me ganaba él, tengo que decirlo. Porque yo a veces me dejaba, porque como tiene mucha rabia, pues quiero decirlo, a veces me dejaba, porque como era el mayor, me la llevaba. Lasca, lasca, lasca. Bueno, ahora ya ni te tose, ¿no? Ahora no, ahora ya. Pero bueno, su hermano sigue jugando a fútbol, está en el Denia, ¿no? Sí, sí. También es lateral como tú. Sí, sí, está jugando en el Denia, lateral izquierdo y en el preferente. Denia, un equipo histórico entonces en tercera, que lo tenaba, que le va a lanzar Salvador Mutt. Sí, hace poco también estaba en segunda B. Sí, segunda B. Pero bueno, por problemas, pues bajo y ahora está en preferente. ¿Y tu hermano, de qué juega tu hermano? De lateral izquierdo también. O sea, que ahora ya nada, ni os encontráis, ¿no? No, no, o sea, tú vas por allá, va por aquí. Y yo por allí. Y patadas ni una, ¿eh? No, no, no. Si no le tiramos de las orejas, que no estamos para lesiones. Oye, por cierto, no sé si es consolida o es el Espíritu Santo y su equipo, pero de momento no hay lesiones, toquemos madera, ¿no, Gallag? Sí, y eso que ha habido palo físico, ¿no? Sí, es verdad que nos están apretando, pero yo creo que la exigencia pues es buena y estamos haciendo unos buenos entrenamientos para luego, en el partido, estar a un mejor nivel aún. Mañana, nueve y media, puertas abiertas, Santuario de Mestalla, para ver el equipo. Sí, la gente que se aburra, que vaya allí, que se entre al Valencia, puertas abiertas, ¿no? confirmado. Correcto, sí, puertas abiertas. Nueve y media de la mañana. Nueve y media. Poco pronto, ¿no? Sí, un poco, pero sobre todo ahora por la calor, pues entrenamos un poco antes y luego ya cuando haga más frío, supongo que entrenaremos ya a las diez, diez y media. Diez y media, ¿no? Era una curiosidad, simplemente, por si venías de Pedreguero o si te quedabas aquí, ¿no? No, no, me quedo aquí. ¿Te quedaste aquí? ¿En la residencia, no? No, estoy en un piso viviendo, el año pasado ya... Sí. Mira de cerquita de aquí. Bueno, pues le hemos preguntado hoy en lo del año y bueno, te vamos a nombrar oficialmente, no te sepan mal, porque claro, igual que dijimos cuando debutaste que serías titular de Valencia, pues yo como ya te veo pronto de titular, bueno pronto, seis meses, titular en la selección, correcto, entonces ya esto lo voy a patentar, porque después hay mucha gente envidiosa y me copia, ¿sabes? Entonces, viéndote un partido, pues más o menos te bautizábamos así, mira, vamos a ver ese vídeo, fíjate. Bueno, pues querida afición, en un día, repito, extraordinariamente caluroso, con esa alineación ya conocida, que mantiene Titín, a Rubén Bezo, y al de Puñal a la Boca, Otamendi, en ese centro de la defensa, con Barragán, con Polme a la Gallá, y bueno, con Andrea Gómez, con Parejo, con Figulí, con Rodrigo, con Alcácer, y con Piatti, y va a arrancar ya el Rancos Deportivo Español, con tranquilidad, Terrolete replegándose ahora, balón largo, que intercepta bien, Gallá, ponmela, y el balón para de nuevo, para que la toque, Andrea Gómez, ahí va Gallá, ponmela Gallá, ponmela Gallá, disparó Gallá, y atrapó Casillas, y menos mal que este, le ha salido, lo que se llama Abraham, Abraham, me va a echar una manita, que se la tiene que echar, pero vuelve el Valencia a la carga, ponmela Gallá, que se le marchó fuera, disparó ahora, ese centro chuc, intentó el chaval, vamos ánimo, 22 minutitos, Valencia, unos para no cero, ojo al Valencia, que va al tridente, moviendo la pelota, balón para Gallá, que centra, ponmela Gallá, va a encarar a la defensa, hace un amago, aguanta la pelota, tiene que irse hacia atrás, muy bien, como ha salido, que barbaridad de jugador, si lleva la pelota, puede meter el balón hacia el interior, le tienen que hacer falta, lleva de nuevo la pelota, sigue peleando Valencia, ahora abre hacia la izquierda, ponmela Gallá, allá va centro, córner, que bien, que bien, que bien, ¿ha visto que ha salido también? Quiero decir una cosa, para la gente que nos escucha, para la gente que nos escucha, no es Shakira la que viene mañana, lo digo, porque claro, como han escuchado, es ponmela Gallá, y ahora como le digo yo, ponme la Gallá, ¿qué? Ponme la Gallá, claro, como se lo dices, ¿qué? Hombre, en la entrevista, tiene que buscar, ponme la Gallá, no, ponme la Gallá, queda un poco mal, no, no lo entiendo, pues ponemos una pelota y que la ponga, pero tú le llamas así, ahora te lo explican los talibanes, pero tú le llamas así, le llamas así, entonces, ¿qué problema tienes? ya pues no sé, hombre, pues yo que sé, pues tendré que buscar algunas imágenes, no sé, bueno, tenemos imágenes, le podrías llamar, no sé, unas imágenes tuyas, el Galgo, pero no, tú le llamas, el Galgo era Matías, ponme la Gallá, ahí estamos, ese era mi doble, pero ya me ha tocado, que te coste que este es mi doble, este no lo está bien, lo de Pome la Gallá vino porque además fue el primer partido, te acuerdas que jugamos de liga, en ese centro fantástico, que hiciste, bueno, hiciste tres, y yo te digo, ¿cómo centra Gallá? Centro de academia, rosquita, y como entra Paquito Alcácer, otro fenómeno, primer palo, mete, se demarca y ¡pam! Y bueno, vosotros os conocéis prácticamente, cada vez de chiquitines, ¿no? Bueno, un poquito mayor que tú, pero bueno, y pídelos los dos, uno 19, el otro 20, 21, pues imagínate, el centro que le metes, y de ahí viene yo, hashtag, ponme la Gallá. Sí, sí, Paco, pues sobre todo, le gusta mucho el demarque al primer palo, y yo pues justamente levanté la cabeza, vi que entraba, y le metí así con rosquita y Fogol. Y le conocías, y le conocías. No, no, y sigues insistiendo con la rosquita, ¿eh? Sí, me gusta, es mi forma de centrar, y de momento pues parece que era bien. Oye, tú sabes que yo perecio mucho a todos los Juegos de la Valencia, ¿no? De este año, de este año, de otros no tanto, pero por ejemplo, a mí me cae muy bien Barragán, Barragán, me río mucho con Barragán, cuando lo veo, ¿eh Barragán? ¿Cómo estás? Barragán, ahí tal. Y yo le digo, claro, ahora cuando está en la parte izquierda y derecha, y ve cómo centras tú, digo, ahora si le calla y dirás, se llama un poquito, Quillo, se llama un poquito y mete la rosquita, porque vamos, Barragán es un fenómeno ahí, si ya le metes tú ahí, con el exterior ahí, ah, orgasmo general, en Mestalla, ¿no? Barragán es muy buen chulo, un fenómeno, ¿no? Me parece muy buen jugador para la Valle. Un chaval, estás recibiendo muchas críticas, no sé si un poquito desconsideradas, quiero decirte, porque, me dicen que incluso los entrenamientos, está a veces mejor que los partidos, pero que es un chaval que lo da todo, tiene un punto de honor tremendo. está claro que él lo da todo, y yo creo que va a ser un jugador importante este año, y esperemos que siga así, que yo creo que de momento lo está haciendo bien. María, me lo digo, vamos a ir a Barragán, el día que venga aquí ya empieza a meter goles, ya juega. Invitaremos a Héctor Gómez también. Héctor Gómez también a Barragán. Bueno, pues oye, pues voy a, ahora que toca el vídeo. Pues ahora toca ver cómo celebras tú los goles. Sí, pero si no marca Galliano. Hombre, es que Galliano no ha marcado. Ah, por eso. Bueno, marco contra el Benfica, pero marcará alguno. Es que mi doble me ha dicho, dice, hasta que no marque Galliano, cobre por el vídeo. Vamos a poner un poquito, lo levantamos enseguida, pero es que yo quiero que, porque es que pareces muy formalito, pero su doble no lo es. No solo dice lo de ponme la Galliano, quiero que veas cómo se celebran en esta mesa los goles del Valencia. O sea, tú ya te tienes que imaginar que cuando tú centres, no, yo ya digo ponme la Galliano, y ya cuando marques, cuando marques, mira, pasan estas cosas, fíjate. Mi doble. Y ahora, querida afición, minuto 43. Como que era gol, como que era gol, Sí, sí, la ha pegado muy bien. Que era gol. Querida afición, que ese cornercito de parejito y esa cabecita de Mathieu, para repetir, para que se vayan a los palcos del Bernabéu con el puro en las brasas. ¡Va Parejó! ¡Centra Parejó! ¡Voy! ¡Matthieu! 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 ¡Soy el más grande! ¡El más grande! ¡Matthieu! ¡Parejo gol de Mathieu! ¡Repito la historia! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande Florentino! ¡Florentino! Levanta que este vuelve el lunes, hombre Que hoy es jueves Bueno, hace canteros Tú te imaginas a mí Ponte aquí, tú imaginas Te levantas aquí, coge el micro Imagínate, gol de galla Que entonces empezamos ahí Un saltito Esto lo haremos cuando ganemos la liga Y qué buen día los saltos Llevar los goles Ese nos está bien Canguro, cucaracha Encima de la mesa con las piernecitas Poner la planta aquí Tirar la silla por encima Es que le diga algo a mi doble Que le quiere Él se puede pensar, José, cómo quiere que tu doble celebre sus goles Sí, tú díselo Él está miedote, hola doble Julio, doble, aquí tienes a calla Entonces me ha dicho Dile Que me diga Cómo quiere que celebre sus goles Puedes representar Cualquier animal Yo creo que Cualquier pez Yo creo que con el canguro Después de la celebración Pues a mí el canguro me gusta El canguro te gusta El próximo gol de canguro Lo ha hecho él El próximo gol de galla El galla o canguro Doble, doble Que el canguro Apúntatelo para Cuando marque galla tienes que hacer el canguro Sí Y si Gaya marque y se acuerda También que lo haga en Mestalla Sería bonito eso Eso ya sería Sí, mira Yo te cuento la historia Entonces cambio el canguro Pero imagínate Vamos a suponer Imagínate Jugamos en Getafe Serios, serios Nada de confiarnos A muerte Como Tamendi Ahí estaremos nosotros Por cierto Serios, serios También, ¿no? ¿Sonrií? Sí, sí Vale Una pregunta En el campo no Pero luego No, en el campo Ese cuando va a dar la mano Te miro a los ojos Y digo Voy a por ti ¿No? Y entonces ganamos en Getafe 0-2 está bien ¿No? Sí, 0-2 0-2 me parece bien Luego viene Córdoba Como Fede Nosta Que era amigo Pues 3-0 está bien ¿No? Sí, sí Tocándolo, tocándolo Pues me la haga ya ¿No? Con el tocado Lo vamos arreglando Y ya, bueno Y ya viene Atlético Madrid No, la Real Sociedad también No, no La Real Sociedad No, no Da igual, ¿no? Empatamos Allí empatamos ¿Empatamos? No, no Podemos ganar todo O sea No podemos insultar a la liga ¿Tú lo entiendes? Nosotros vamos todos contra nosotros Ahora debemos ser humildes De vez en cuando hay que empatar No gaya o qué O ganamos también Hay que ganar Yo creo que hay que ganar Muy bien Mira Como va de blanco y azul también Ganaremos en San Sebastián Y viene Atlético Madrid Y ahí viene la apuesta Si ganamos Al Getafe Al Córdoba A la Real Sociedad Y a Etico Madrid Y marcas Ates el canguro en Mestalla Me parece bien ¿Vale? Pon el himno Pon el himno Esto Ojo, ¿eh? Ojo al tema, ¿eh? O sea Ojo, ¿eh? Aceptado porque es difícil Bueno, bueno, bueno Pero si Cuidao Cuidao Que ya te veo ese partido Que no vas a dormir Que no vas a dormir Dice que el cabrón De Julio Inchamen Hijo Ante el portero La doy para que No, no, pero es que además Tú te imaginas Ese gol Cumbre minuto 93 Tiempo de descuento Vamos 2-2 Gol de Gallá La gente se vuelve loco Y Gallá empieza Hasta dentro del campo Y dice Sota Mendi Apartaros todos Espectáculo Un espectáculo Gallá, sí, sí Muchísimas gracias Es un auténtico fenómeno ¿Preguntas para Gallá? Voy a poner el reto ¿El reto? El reto que he hecho Lo pongo yo si quieres Ah, el reto Y tú mientras le vas haciendo Vale, yo tengo aquí un test José Que le hacemos a todos Es un test un poquito hortera Que hace María Caballero Que se lo he inventado Sin mi permiso Es un test muy fácil Para conoceros un poquito mejor A nivel personal Si hay alguna pregunta Que no quieres contestar Tú dices esa pasopalabra ¿Tienes obvia? Pero es fácil Es fácil Primera pregunta Yo empiezo la frase Y tú la acabas, ¿vale? Vale Venga Mi nombre completo es José Luis Gallá Peña Nací el día 25 de mayo del 95 Mi comida favorita es Espaguetis Mi color favorito es Azur Si fuese un animal sería Canguro ¡Bien! ¡Eso es mi Gallá! Gallá Renovación Una de mis aficiones Jugar a la Play Mi película favorita es Cielo 211 Mi canción favorita Una de Pink Noise ¿Cómo se llama? Quiero ¿Quién es Pink Noise? Es un grupo El grupo de Álvaro Benito ¿El que ha jugado? El grupo de Álvaro Benito El jugador del Madrid Que habla en el chiringuito De punto pelota De cruces El que cazaba con los dos piernas Uno que se lesionó Ahora da igual Pasemos a preguntas ¿Coleccionas algo? No Un apodo que tuvieras de pequeño Chapi ¿Por qué? Me llamaban así No sé por qué Pero me llamaban dos o tres años Y luego pues ya se fue Se olvidaron ¿Tú sabes lo que nos dijo Alves? Que le llamaban extrem En Brasil Porque de pequeño era muy gordito Y había unas hamburguesas Que lo llevaban todo Que eran siempre hamburguesas Súper completas Se llamaban extrem Entonces le llamaban extrem Por eso ¿Eres supersticioso? No Pero sí que es verdad Que antes de los partidos Suelo hacer más o menos Lo mismo ¿Tu futbolista? Le vas a preguntar Pero es que eso Le quitas Le quitas A ver si va a dar mala suerte Claro Yo las cosas esas no Vale Ya luego me lo dices Vale Un futbolista referente Que tengas Ahora mismo Pues por ejemplo Jordi Alba ¿Estás casado con novia? Casado no Pero tengo novia ¿Un lugar donde te perderías? De J.I. En la Maldivas Ahí está Si no hubiese sido futbolista Hubieras sido Me gustaba de pequeño Ser cantante ¡Bueno! 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 Pero de pequeño Ahora ya Ahora ya no puedo Tengo un poquito de ahí De Pablo Alborán De Pablo Alborán De Pablo Alborán ¡Pero a ver! Entre a ti que te gusta Bisbal Que no lo entiendo Bueno Tú eres inteligente Y entonces Y entonces Como Gallá Pues también lo hubieras Gustado Ser cantante como tú Pues igual los dos Podían cantar Un duo Big noise ¿Esta es la que te gusta? A ver A ver Dale Dale volumen ahí Y vosotros la tatareáis Los dos tontes No te preocupes No, no, no Yo toco la batería He dicho de pequeño Que me gustaba Yo toco la batería Pero ahora ya no Además canto fatal ¿Cantas fatal ya? Sí, sí, sí Por no practicar, claro Se me ha ido la voz Que tenía de niño Y ya Porque te pasé ahí Gritando Como José Lito José Lito Te cambio la voz Venga que me quedan tres El momento más feliz de tu vida Eres muy joven Pero tienes algún momento Que recuerdes Pues hombre El debut Sobre todo en Yagostera Que fue el debut oficial Con el Valencia ¿No soportas que una persona sea? Que sea falsa Lo primero que haces Nada más levantarte Lavarme los dientes Algo que te gustaría Que te regalaran El gol contra el Atlético de Madrid Por ejemplo ¿Y un sueño, José? Pues yo creo que el sueño Ya lo estoy viendo Pero me gustaría Pues afianzarme En el primer equipo Y estar mucho tiempo aquí En la Valencia Bueno, tú pensabas Que te ibas a ir ¿No? Que esto ya se ha acabado Pues va a ser que no Porque verás Hicimos eso Que se llama Moderno Un hashtag Antes en mi pueblo Era como una chanda Un hashtag Con DJI Para que te preguntara El personal La afición El chique tiene Cuenta de Twitter Sí, sí Sí que tiene No tengo controlado yo No escribe mucho No José Barra Baja Gaya Pero sí que lo Suelo leer Más o menos Sí Sí, sí, sí Nos dice Juan Qué buen rollo con Gaya Buena entrevista Y muy entretenida Enzo dice Me meo con el canguro De Julio Ja, ja, ja Jaime dice Bueno, nada Retuitea muchas De las conversaciones Geat dice Ja, ja, ja Qué grande Gaya Es que tenía por aquí Uno que era muy bonito A ver si lo encuentro Porque la verdad Es que Lister dice Ponme la Gaya Que se siente Al jugar con el equipo De tu corazón Ojalá estés muchos años Con nosotros Amund, crack Pues ya lo has comentado Sí, una emoción Pues súper grande Y muy bonita Valencianistes Dice Bueno José A mí mientras no sigas El ejemplo de Bernato Jordi Mucho futuro te veo aquí Xavi dice Sortear algo del crack De Pedreguer Me quito el sombrero Lo que ha conseguido Este chaval Paco nos dice Desde Teulada Que tengues moltísima sor Chiquet Vas per a crack Mucha gente que retuitea Y que está contento También ha hecho El número 12 Del Valencia Pone grande José Tú sí que sientes El hierro Jugadores como tú Nos hacen grandes Y ha puesto una foto De Gallá Soporters dice Digueu-li Que es un crack Y que moltísimas gracias Per seguirnos De parte Del seu club de fans Soporters Gallá Soporters Gallá Lo seguí el otro día Lo seguí Soporters Gallá Son muy activos Son unos fenómenos Treballen, treballen Ellos treballen Chos de lateral Ahí En la red social Chichipuchan Pedro le pregunta A Gallá Que por qué ha elegido Ese número Supongo que será Su dorsal Sí, sí Pues me dieron a elegir Del 25 para arriba Y como debuté Con el 31 Pues he tenido He tenido suerte Con ese número Y por qué no Pues este año Pues también Valencianistas dice Pónmela Gallá Pónmela Y Karim dice Según el FIFA Gallá tiene 2018 años Que lo arreglen Según el FIFA El FIFA Pues será el 14 ¿Qué sale ahora? Tengo un poquito menos De 18 ¿Querrá decir entre 18 y 20? Ahora han subido la media Un poco Ya 25 salen En el FIFA Ese está muy mal Estamos ahí ya Y para acabar Porque hay muchísimos Que agradecen Que haya venido aquí Y que se haya mostrado Tal y como es Manu dice Entrevista al crack Gallá Decirle que Con permiso De mi novia Me he enamorado Con 19 años Y jugando con ese Descaro Y clase Muy bien Oye pues nada Gallá Yo estaría contigo Hasta el amanecer Como cuy tarantino Pero vaya tienes que Trenar pronto Y luego uno que no mira De reojo Nos va a pegar la bronca Y el día que me vea Va a decir Oye tú Que tenés teniéndome Los jugadores Hasta las 11 y cuarto De la noche Así que Como esto se repite A las 4 de la mañana A las 6 En la radio Y a mediodía También aquí en la tele Pues nada Tendremos ocasión De seguir viendo Muchas cosas de Gallá Oye que agradecerte Que estés aquí ¿Nos vas a regalar Alguna camiseta O esas firmadas Para Claro que sí No la tengo aquí Pero No no tú tranquilo Si yo me la apunto Por mí perfecto Muy bien Oye muchísimas gracias Gallá Gracias a Dios Tú trátalo bien No vayas por ahí Escondido Y tras los amistos Que no que no De veces cuando lo paramos Con el coche Para marearlo un poco Pero se porta bien Esto es bueno Otra sorpresa Esto se trata de estar bien Gallá muchas gracias De que lo pare fenomenal Desearte suerte Ese abrazo que me he brichado Me he brichado Ponme la Gallá Que se va para acá Gracias a Sanferi Que no está Pero que va a entrar a por él Vamos a la publicidad Querida afición Y volvemos enseguidita